Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo, en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. ¡Suscríbete al canal! Y que estos seis meses han sido un ensayo. Tocar la misma melodía repetitivamente no tiene ningún sentido. Si quieren que los estudiantes se aprendan la letra del himno entero, pues que lo hagan. Pero tocar la melodía de manera repetitiva no tiene sentido. Así lo dijo al dar sus impresiones finales sobre el discurso. Ese tipo de cosas se hace generalmente, como hizo Balaguer en una época de crisis económica que determinó que a las 12 del mediodía, se tocará el himno en todas las estaciones de radio, refirió Rosario. Recuerda dejarnos tus comentarios sobre qué te ha parecido este podcast y tus opiniones sobre la primera rendición de cuentas del presidente Abinader. Cualquiera que sea tu respuesta, puedes dejármelas en los comentarios. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario. Y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.